Acuario, mis hermosas hadas, protectora de la infancia, ya sabéis que estas hermosas hadas pues me gustan siempre en el momento que hacemos las lecturas pues también es una forma de apoyar a lo que es la infancia en alguna forma en todo el mundo. Vamos a ver a Acuario en estos momentos, que tienen que deciros estas hermosas hadas en estos momentos. Acuario, que tenéis que saber en estos momentos de estas hermosas hadas. Vamos a ver, que tenéis que saber en estos momentos. Bueno, Acuario, os ha salido el hada de las melodías. Siente las melodías que ellas te hacen llegar. Bueno, tenéis que sentir las melodías que las hadas os hacen llegar en estos momentos, estas maravillosas hadas de la vida, las cuales pues sobre todo van a ayudar en vuestro camino de vida. Bueno, pues digamos que estas maravillosas hadas de las melodías, pues es una forma también de guiaros en estos momentos a través de sus notas musicales, que digamos que es el alimento también del alma. Y esto, pues esta música que desprenden estas hadas, pues digamos que también nos van a ayudar en estos momentos, en el camino de vida también que estéis tomando, en esas decisiones importantes que tengáis que tomar. Sobre todo referente a los sentimientos del corazón también, dejaros guiar por las melodías del corazón también. Bueno, pues para muchos de vosotros, porque aquí como sabéis que no condicionamos la sexualidad, pues aquí habla de un hombre muy caballeroso que va a entrar en vuestras vidas. Pensabas que ya se habían extinguido, pero te darás cuenta de que existen, aunque a ti tanta caballerosidad te mosqueará, no te fíes. Bueno, sobre todo para alguien que vaya a entrar en vuestras vidas, en las melodías del corazón también habla de los sentimientos, lo sentimental. Y digamos pues que también alguien va a entrar en vuestras vidas, pero también se va a mostrar con mucha caballerosidad, sobre todo hombres, pero bueno, también puede ser mujer. Es decir, algo que os va a parecer algo un poco mosqueante, digamos, es una manera de deciros también que no os fiéis también de tanta caballerosidad. O quizás también podéis ser vosotros en estos momentos, que estáis con una caballerosidad desmesurada, digamos, en lo que es lo sentimental también podría ser. Que estáis en este, pero sobre todo para las mujeres o hombres que entre así alguien muy caballeroso, digamos que os va a mosquear un poco, porque es algo que está en extinción, que eso ya se ve poco. Bueno, os ha salido un mensaje de las hadas de agua, ellas suelen cumplir cuatro deseos, uno de amor, otro de felicidad, otro de salud y uno más de liberación o protección. Pueden ayudaros a encontrar algo perdido, os ayudarán si estáis atados a un vicio o personas que estén en peligro, ahogo o naufragio. Pero bueno, esto es una manera de deciros también, porque también en las melodías del corazón, los sentimientos, pues digamos que, pues fijaros, podéis pedir hasta cuatro deseos. Pues sí, cumplirán cuatro deseos, es lo que os dicen. Podéis pedir uno de amor, otro de felicidad, otro de salud y otro de liberación o protección en estos momentos. Os puede ayudar a encontrar algo perdido, puede ser también el amor en los sentimientos, porque las melodías del corazón pueden ser en los sentimientos también, o reforzar ese amor con vuestra pareja también. A liberaros también de algún vicio que tengáis o de personas de vuestro entorno que sintáis que esa energía que desprenden hacia vosotros o vosotras no es buena, sobre todo. Esto os libera también de peligro, sobre todo lo que es si tenéis que hacer viaje por lo que es por el mar, o sea, de naufragio o de cualquier, o sea, que estas hadas de agua, podéis pedir hasta cuatro deseos. Fijaros lo que os digo, cuatro deseos, sobre todo pedirlos con la convicción de que al menos, pues, alguno de ellos se, sobre todo, se va a cumplir. Bueno, necesitáis orar más por vuestros familiares, sobre todo por una madre la cual partió. Te gustaría que tu madre estuviera aún aquí, a tu lado, abrazarla. Ella te pide que reces y sentirás como ella te abraza. Bueno, necesitáis orar más, sobre todo por una madre, quizás para muchos de vosotros que hace ya mucho tiempo partió. Y esa madre, pues, al rezarle, orarle, quizás porque sentís también ese abrazo, el estar con ella, pues, vais a sentir ese abrazo de esa madre, sobre todo, aunque no esté aquí, pues, lo vais a sentir. Y vais a sentir esa energía, ese calor, sobre todo. Y, pues, de igualmente, de igual manera, si para alguno de vosotros o vosotras la tenéis, pues, posiblemente también es una manera de deciros que quizás una madre, pues, necesita de vosotros o vosotras en estos momentos, de vuestro cariño, de vuestros abrazos, de que estéis muy pendientes, sobre todo, de ella en estos momentos. Gracias. Mis hermosos ángeles, bueno, ángeles, de hecho, aquí te veis, tenéis el ángel al cual tenéis que orar. Mis hermosas hadas mágicas por este mensaje.